¡Ale! Será difícil olvidar Y un amor que Te cala sin querer Y tú Tan dulce y tan bonita estás Podría contemplarte Hasta un millón de veces más Cuando tu niña sufra el silencio Se rompe el corazón sin yo verlo Y aquellos besos de ella me rigen La son de verdad En la frontera de mis sentimientos Cuando el dolor ya no tiene remedio Recordaré que yo espero por ti Es que quiero decir No te cambiaría No te cambiaría Por eso quería regalarte esta canción No te cambiaría la suerte Solo por tenerte en mi imaginación No te cambiaría No te cambiaría Por eso querida No te cambiaría 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 Por eso quería Convencerte Convencerte amor Descongénate conmigo Sin saber Sin saber por qué Sin saber por qué motivo Sin saber por qué motivo No te cambiaría Mi amor Mi amor No te cambiaría Mi amor No te cambiaría 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 No te mismo Gracias por ver el video